La idea que muchas personas tienen sobre lo justo, es como una especie de transacción, un intercambio. Yo doy y me dan, trato bien, me deben tratar bien, me tratan mal, entonces yo trato mal. Es decir, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El problema de esa lógica de la transacción es que cuando uno está en sus horas bajas, o cuando uno es muy pequeño, o cuando uno está débil, o cuando uno está en pecado, o cuando uno está enfermo, o cuando uno es un feto, o cuando uno es un anciano con Parkinson, uno no puede dar mucho. Entonces, la lógica de la transacción es impecable, y es implacable, y te dice, pues, hay que destruirte. Jesús trae una propuesta distinta. La propuesta distinta se llama la lógica de la gratuidad. Y si quieres conocerla, quédate aquí. Bienvenidos al Tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad. Estamos dedicando esta novena temporada de Al Tablero con Fray Nelson a la dignidad, al valor de la vida humana. Y hemos querido empezar, seguramente ustedes lo recuerdan, revisando qué significa un ser humano, qué significa una persona, en distintos escenarios. Por eso nos fuimos al mundo de la antigua Grecia y la antigua Roma. Luego nos fuimos a Egipto. Luego el mundo del Antiguo Testamento. Luego el mundo del Nuevo Testamento. ¿Por qué ese recorrido? ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos apreciar cuál es la novedad de la propuesta cristiana. En nuestro capítulo anterior, hablábamos de tantas actitudes y acciones verdaderamente novedosas, yo diría revolucionarias, de nuestro Señor Jesucristo. Eso de poner en primer lugar a los pequeños, a los marginados, a los olvidados, a los pobres. Eso está mostrando no solamente un cambio social. Hay gente que quiere reducir a Cristo a una especie de político, de líder político, casi como un jefe guerrillero. No, ese no es Cristo. Lo que Él quiere es muchísimo más que eso. No se trata simplemente de cambiar, de subvertir el orden social. Lo que Cristo quiere es muchísimo más. Lo que Cristo quiere es que nosotros descubramos el valor de cada persona en cuanto imagen restaurada del Dios vivo. Y eso es lo que significa la redención. Literalmente, redención es una palabra que viene del latín y que quiere decir lo que se ha vuelto a comprar, lo que se ha recuperado pagando un precio. Y eso es lo que nos ha sucedido a nosotros. Hemos sido recuperados para Dios, recuperados para el plan de Dios y un precio ha sido pagado y ese precio es altísimo. Es el precio de la vida, de la sangre, del mismo Señor nuestro Jesucristo. O sea que para descubrir el valor de la vida humana hay que, por una parte, mirar lo que ha sido realizado, lo que ha sido practicado en otras culturas y luego asomarnos a lo que Cristo propone. Hemos querido aquí en Cristovisión que esta temporada no sea simplemente filosofía, argumentos filosóficos, que los hay y también los vamos a mencionar. Hay argumentos biológicos, científicos, que hablan del valor de la vida humana. Pero para aquel que no ha descubierto cuánto vale un ser humano, el hecho de que le digan que se está matando a un ser humano no le dice mucho. Tú puedes demostrar genéticamente, biológicamente, que lo que existe, ese ser que existe en el vientre de una mujer embarazada es un ser vivo que pertenece a la especie humana y que es distinto de la mamá. Eso lo vamos a ver en nuestro programa especial sobre el aborto. Tú puedes demostrar eso. No estoy hablando de religión, estoy hablando de ciencia. Tú puedes demostrar científicamente que lo que está dentro del vientre de una mujer embarazada está vivo, pertenece a la especie humana y es distinto de la mamá. Eso lo puedes demostrar. Por consiguiente, pues evidentemente al destruir ese ser estás destruyendo una vida humana. Eso se puede demostrar. Pero el problema es más hondo. El problema es si eso te importa o no te importa. Hay varios que han hecho una comparación muy interesante entre este crimen del aborto, que repito, tendrá un programa especial dentro de esta serie, y lo que sucedía en épocas del tráfico de esclavos extraídos, qué expresión tan horrible, ¿no? Extraídos de las selvas de África. ¿Cuántos de esos esclavos, cuántos de ellos morían en condiciones absolutamente deplorables, vergonzosas? La esclavitud, la trata de esclavos negros permanece en la historia de la humanidad como una herida vergonzosa, sobre todo porque las naciones que realizaron de una manera masiva ese tráfico eran naciones que conocían el nombre de Cristo. Estamos hablando, por ejemplo, de España, de Inglaterra, de Portugal. Y esas naciones realizaban ese tráfico. Y la gente que estaba en Inglaterra, y la gente que estaba en España, y la gente que estaba en Portugal y en las demás naciones, ellos sabían, ellos sí que sabían que esos eran seres humanos. Lo tenían perfectamente claro. Pero eran tantos los beneficios que les traía la esclavitud que entonces el hecho de que murieran unos cuantos de esos esclavos, porque tal vez no eran suficientemente robustos, siempre, siempre, siempre hay una justificación cuando hay un gran interés, cuando hay una gran ganancia y cuando a uno no le importa la vida del otro. Por eso, para recuperar la dignidad de la vida humana, lo primero, lo primero, primero es que te importe el otro. Y para que te importe el otro, lo primero es que te importe cada vida humana. Eso es lo que vino a contarnos. Eso es lo que manifestó, lo que reveló de una manera elocuente, perfectísima, nuestro Señor Jesucristo. El valor de cada vida humana. Y cuando importa la vida, empezando por tu propia vida, cuando tu propia vida, tú la sientes como un don, como un precioso don. Cuando tú sabes que ese regalo de la vida nueva que llega a ti porque tienes el don de la vida recibido de papá y mamá. Cuando ese don de la vida nueva es una buena noticia, es la gran noticia para ti. Y cuando tú sabes que ese don quiere llegar a muchos más, entonces te importan las vidas humanas. Y entonces dices, sí importa que muera un feto. Sí lo dices. Y sí importa que muera el anciano al que se quiere eliminar. Sí importa. Y sí importa cada suicidio. Sí importa. Sí importa. Claro que importa. Y sí importa la injusticia social que está empujando hacia la desesperación a tantos. Sí importa. Y sí importa que se reclute como carne de cañón a niños en los campos de Colombia para llevarlos forzadamente a la guerrilla. Sí importa. Sí importa. Porque cada vida importa. Pero eso lo aprende uno si uno siente que la propia vida es valiosa. ¿Y quién llena de valor tu vida? ¿La plata? ¿La plata? ¿No? Porque hay gente que está repleta de plata y no sabe cómo terminar de suicidarse. Porque lo han intentado muchas veces. Porque están hastiados de existir. No. La plata no es. Ni los placeres. Ni la fama. ¿Qué le da valor a tu vida. ¿Qué le da valor a tu vida? Hay uno que le da valor a tu vida. Eso se llama Jesucristo. Por eso, la defensa de la vida humana no es solamente un asunto de discutir en el Congreso. Está bien eso. Hay que hacerlo. Y hay que hacer marchas por la vida. Yo siempre las he apoyado. Siempre. Hay que hacer marchas por la vida. Y hay que hacer presencia en las redes sociales. Y hay que mostrar argumentos científicos y filosóficos. Pero de poco valdrá eso si las personas que reciben ese mensaje no sienten que su vida es preciosa. ¿Cómo nos mostró Jesús que nuestra vida era preciosa? Uno puede decir, bueno, fundamentalmente en la cruz. Pero ese argumento, siendo perfecto es muy distante para muchos corazones. Muy distante. Por eso, desde hace años utilizo un recurso pedagógico. Yo lo llamo la comparación de dos lógicas. Para que podamos entender qué es lo que hace Jesucristo. Cómo Jesucristo, de una manera que es tan práctica, que es tan cercana a la vida, nos enseña la manera como Dios nos ama y la manera como quiere que nosotros nos amemos a nosotros mismos y amemos al prójimo. hablamos de dos lógicas. A una la vamos a llamar la transacción. La lógica de la transacción. Y a la otra la vamos a llamar la lógica de la gratuidad. Cuando nosotros hablamos de una transacción, pues estamos hablando de un intercambio. Y cuando nosotros hablamos de gratuidad, estamos hablando de un regalo. O sea, que las dos palabras importantes para que las tengas muy presentes desde este momento es que aquí estamos hablando de un intercambio, ¿sí? Como lo que sucede cuando tú compras algo en el mercado. Es un intercambio. Tú das dinero y te dan papas o te dan un computador o te dan un libro o te dan una obra de arte. Es un intercambio. En cambio, quien habla de gratuidad está hablando de gracia, está hablando de un regalo. Intercambio y regalo. Observa que el intercambio tiene este dibujo. Doy, me dan. Doy, me dan. Ese es el intercambio. En cambio, la gratuidad, el regalo, tiene un dibujo diferente. El dibujo que tengo que hacer es algo como esto. Es un don que lleva a una sola dirección. Es un don inmenso que lleva a una sola dirección. Es una flecha que viene de lo alto y que llega a mí. Este es un regalo. Intercambio y regalo. Transacción y gratuidad. Espontáneamente, el ser humano se sitúa aquí, en la lógica de la transacción. Es lo que funciona para el mercado. Es lo que funciona en el respeto que debemos a los demás. Es lo que funciona en muchísimas relaciones interpersonales. Pero Jesucristo viene a manifestar que esta otra lógica, la de la gratuidad, es la que sostiene todo y que sin esta lógica el ser humano colapsa. Si no terminamos de descubrir la vida, el amor, la felicidad, si no terminamos de descubrir el perdón, la misericordia como regalos, ningún intercambio podrá salvarnos. Si quieres saber por qué, te invito a que permanezcas en sintonía. En unos minutos regresamos con esta estrategia pedagógica de Jesús. La diferencia entre la lógica de la transacción y la lógica del regalo. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Vamos avanzando en nuestra novena temporada aquí Al Tablero con Fray Nelson en Cristovisión. Tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias, son importantes. Yo quiero agradecer a tantos que nos envían mensajes de ánimo. Realizar este programa supone ciertamente un esfuerzo en muchos sentidos y cuando recibimos el apoyo de ustedes, la oración de ustedes, se siente algo bien especial en el corazón. Si quieres estar en contacto con nosotros, envía un mensaje a esta dirección, Al Tablero con Fray Nelson, que es el nombre de nuestro programa por supuesto, observa que lo escribo sin guiones, sin espacios, al tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org al tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org Si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, te tengo otra dirección, amigos arroba fraynelson.com amigos arroba fraynelson.com Esto es para recibir evangelización católica todos los días y esto es para tus comentarios, preguntas, sugerencias al tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org esperamos tu mensaje Buenas, quiero contarle que veo su programa en cristovision y me encanta el nivel de conocimiento que usted tiene y la pedagogía utilizada para explicar los temas Marta Rocío Pachón Orozco Qué alegría tener la posibilidad de tener personas que en medio de tanta confusión y oscuridad en el mundo nos muestren con claridad la luz del evangelio Un abrazo Sandra Medina Estamos comentando como Jesucristo utilizó un recurso pedagógico para mostrarnos la diferencia entre dos maneras de ver el mundo y de ver a los demás A la una la hemos llamado la lógica de la transacción esta palabra esta palabra como tal pues no aparece en el evangelio es un nombre que le damos pero ya vas a ver el fondo bíblico que esto tiene la lógica de la transacción y la otra la llamamos la lógica de la gratuidad la lógica de la transacción tiene que ver con el intercambio es decir yo doy para que me den fíjate que esto se parece mucho a la manera como uno a veces se expresa espontáneamente por ejemplo cuando uno dice al que me trata bien lo trato bien el que me trata mal pues lo trato mal fíjate que esto se parece a la famosísima ley del talión ojo por ojo diente por diente si ese tipo ha sido mala clase conmigo yo por qué le voy a hacer un favor si ves por eso antes habíamos presentado estas dos flechas el intercambio yo doy a mí me dan es el intercambio como me traten así trato el que es buena persona conmigo pues puede contar conmigo el que es mala persona conmigo que se prepare porque yo sé desquitarme esta es la lógica del desquite es la lógica de la venganza es la ley del talión esto y esto espontáneamente surgen muchas culturas podemos decir que es bastante razonable y además tiene a su favor el hecho de que parece justo si a mí me tratan bien pues yo trato bien a mí me tratan mal yo trato mal pero resulta que hay un pasaje de la biblia que tiene sus paralelos en varios evangelios que es el evangelio de lucas es un versículo en el evangelio de lucas yo lo voy a escribir aquí porque es bueno que se vea lucas 6 32 en lucas 6 32 dice nuestro señor jesucristo si amáis a los que os aman que mérito tenéis también los pecadores aman a los que los aman y en otros lugares esto aparece de varias maneras en la predicación en la predicación de jesucristo en otro lugar dice cristo cuando vayas a dar una cena no invites a los que después te van a invitar ves cristo critica la lógica de la transacción si la única gente a la que tú vas a invitar es la gente que después te va a invitar a ti ya quedaste pago transacción intercambio tú diste una gran comida te dieron una gran comida o quizás tu amigo te invitó a comer pero la comida no era tan buena era regular apenas se ve que no le metió mucho presupuesto al asunto se ve que era únicamente por salir del paso ah perfecto entendido entonces ahora yo cuando haga una comida y lo invite tampoco voy a gastar mucha plata sino apenas presupuesto ras con ras como decimos en Colombia apenas apenas por salir del compromiso él me invitó por salir del compromiso yo lo invito por salir del compromiso quedamos a paz y salvo quedamos dentro del terreno del intercambio lo que tú me diste yo te lo di como tú me trataste yo te traté los seres humanos obramos así pero Jesús dice si tú haces eso que mérito tienes y luego comenta los pecadores hacen lo mismo los pecadores hacen lo mismo los pecadores hacen lo mismo porque esa frase es tan grave esa frase está en Lucas 6.33 el siguiente versículo a este porque esa frase es tan importante porque Jesús hace ver que si los pecadores hacen lo mismo eso indica que la lógica de la transacción no te saca del pecado la lógica de la transacción no te salva la lógica de la transacción no te cambia incluso dentro de las bandas criminales incluso dentro de los carteles del narcotráfico hay gente que funciona con la lógica de la transacción de hecho y es espantoso lo que voy a decir de hecho así funciona un sicario quedamos en que usted me daba cuatro millones de pesos y yo mataba a esa persona yo lo maté deme mis cuatro millones ese también es un intercambio se le asignó el precio a una cabeza humana ya se acabó con esa vida denme el pago es un intercambio es decir Lucas 6.33 también los pecadores utilizan la lógica del intercambio la lógica de la transacción es decir la lógica de la transacción no saca del pecado no cambia a nadie y eso es gravísimo porque si no cambia a nadie quiere decir que seguimos en poder seguimos en manos de nuestros pecados y el pecado sigue campeando y nosotros seguimos creyendo que todo es justo cuando se comete un aborto hay que pagarle al médico es un desgraciado pero hay que pagarle hay que pagarle a todos los que colaboran con el aborto esa también es un intercambio la lógica de la transacción no frena los abortos la lógica de la transacción no frena el pecado y te voy a decir algo peor la lógica de la transacción implica que yo doy y me dan y que pasa cuando yo no puedo dar hay una historia que la he contado en varias misiones en distintos lugares a donde me han invitado a predicar es una historia conmovedora de una muchacha norteamericana una joven hermosa alegre de un temperamento lindísimo de esas criaturas que son como llenas de dulzura que le caen bien a todo el mundo es decir una chica realmente amada de todo el mundo y ella estaba viviendo su juventud de un modo pues muy común hoy en día sus estudios sus reuniones sus fiestas sus paseos es de ese tipo ese tipo de amiga que todo el mundo quiere que vaya al paseo porque es hermosa porque es agradable porque es dulce porque es chistosa es decir ella daba mucho y recibía mucho transacción pero resulta que le dio una enfermedad y resulta que esa enfermedad empieza a disminuirla yo no recuerdo los detalles tal vez era algo como en sus riñones y entonces ya ya no puede ir al paseo y entonces empieza a perder peso su piel ya no es tan bonita padece bastantes dolores ya no es tan chistosa además le aplican una quimioterapia agresiva para frenar el avance del cáncer y ella pues pierde todo su cabello se vuelve fea se vuelve amargada se vuelve solitaria ya no es agradable y en esas circunstancias cuando ya ella no puede dar tanto entonces vamos a representar eso aquí cuando esta flechita se vuelve pequeñita pequeñita cuando ella apenas puede dar este poquitico entonces que le dicen sus amigos ah tu solo nos puedes dar este poquitico entonces nosotros también te damos solo este poquitico si ya tu no eres tan bonita si ya tu no eres esa cajita de música si ya tu no eres tan dulce si ya tu no puedes estar en nada si siempre estás en tus tratamientos que pereza que pereza llamarte por teléfono para oír otra vez tengo dolor hace dos noches no puedo dormir ay que pereza no lo bonito es hablar con una persona que no hace sino reírse que cuenta chistes que sabe cual es la música de moda eso es lo hermoso pero tu eres una aburrida eres una enferma aburrida quédate en tu habitación nosotros no queremos enfermos aburridos queremos chicas simpáticas dulces que se rían todo el tiempo entonces ella se da cuenta que cuando no puede dar mucho porque está muy enferma entonces tampoco recibe mucho ese fue el comienzo de su conversión porque ella necesitaba algo distinto ella necesitaba amigos que no desaparecieran y bueno seamos justos hubo amigos que al principio y amigas que al principio la llamaban mucho y ponían tono serio en el teléfono vaya vaya que cosa seria la que estás viviendo que duro eso si 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 pero se cansaron después de 4 y 5 meses de la misma enfermedad y del mismo cuento ya se cansaron ya ellos siguieron con sus paseos con sus reuniones con sus comidas ya ellos siguieron con su vida porque entre ellos si podían dar mucho y recibir mucho mientras que esta muchacha lo único que podía contar era de que color iban a pintar el pabellón de los enfermos de cáncer era lo único que ella podía contar era lo más emocionante que tenía para contar eso es lógica de la transacción ya no eres interesante te desechamos y la lógica de la transacción está unida al desprecio de la vida ya este viejito ya no da más ya es un viejito con alzheimer matenlo este feto viene defectuoso no nos va a dar nada matenlo maten 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 lo único que sabe la lógica de la transacción es eliminar eliminar al que no es útil eliminar al que ya no da más eliminar al que no es interesante eliminar al que nos parece feo eliminémoslo para qué queremos gente con síndrome de Down la lógica de la transacción dice para nada eliminen a esa gente esto se ha aplicado en Inglaterra la población con síndrome de Down en Inglaterra es mínima se calcula que más del 90% de los bebés que vienen con síndrome de Down es asesinado antes de nacer ¿por qué? porque no dan tan poquito dicen ellos yo sé que esto rompe el corazón de los que tengan hijos con síndrome de Down no es que yo piense así es que así piensa la gente en muchos países no son interesantes eliminemos por eso Jesús dice que esto esta lógica de la transacción no sirve para valorar la vida humana necesitamos esta otra lógica la de la gratuidad necesitamos entender que nuestra vida misma es don de Dios necesitamos entender que no nos dimos nosotros ese regalo necesitamos entender que es precioso poder conocer el nombre de Dios y por eso Jesús con su actitud con su manera de regalar su tiempo regalar su amor regalar su fuerza regalar su palabra a las multitudes Jesús está dando testimonio de esta lógica esta lógica es la que pertenece a las grandes palabras del evangelio gracia misericordia perdón redención esas palabras pertenecen a la lógica y a la gratuidad y lo que Jesús nos está diciendo hoy es solo el que descubre esta lógica es capaz de amar la primera carta de Juan lo dice de modo perfectísimo en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero en eso consiste solo cuando uno se siente amado primero Dios primero me amó solo en ese momento descubre cuánto vale y cuando tú descubres cuánto vales descubre descubres también cuánto vale cada vida humana lógica de la gratuidad que tiene por supuesto su punto culminante en el altar de la cruz que Dios el Señor nos bendiga y sobre todo que nos permite experimentar esta gracia este amor esta misericordia que así sea Al Tablero con Fray Nelson con Fray Nelson con Fray Nelson